Hoy día, amigos, compañeros, vecinos, hoy se conmemora 28 años del asesinato de Luis Alberto Silva Jara. Esto ocurrió el 5 de octubre de 1988, cuando supuestamente se venía la democracia en nuestro país. Ya salió mucha gente a manifestarse dentro de la población, donde hubo una marcha. Mi hermano salió también, pero yo después con el tiempo me di cuenta que mi hermano no salió a él a manifestar ni a celebrar. Él salió a manifestarse en contra de lo que ya se venía en nuestro país. Como pueden ver ustedes, que no estamos en democracia todavía, todavía no nos llega, todavía la estamos esperando. Entonces mi hermano llegó a este lugar, aquí en Alameda con las rejas. Bueno, la grudita se ha cambiado como dos o tres veces más o menos, porque fue un poquito más adentro. En donde mi hermano lo asesinaron de un balazo en la frente. Mi hermano, yo creo que cayó y lo llevaron al hospital. Y mi mamá le avisaron, le avisaron que aquí hubo dos heridos. Uno que le había llegado un balazo en la pierna y otro en la cabeza. Bueno, nosotros rogamos a Dios que fuera el que le habían balado la pierna. Mi mamá la llevaron al hospital, en donde le hacen reconocer su ropa y era la ropa de mi hermano. Y ahí le dicen a mi mamá que mi hermano acababa de fallecer. Así que ya lleva 28 años asesinado por los pacos. No hubo, no hay y no va a haber justicia. Si no, la justicia la tenemos que hacer nosotros, porque llamaron a, citaron a testigos, en los cuales no llegó mucha gente, habiendo mucha gente acá presente, yo creo que por temor a lo que sucedía en esos momentos, la gente nos va a declarar. Después últimamente ya hubo como dos o tres veces que llamaron a la declaración para ver, para que pudiera haber algo de justicia y no pudo reconocer el último personaje que fue a declarar, no dio con el pato que lo había asesinado, no dio con la cara de él. Entonces el caso se cerró definitivamente, ya no lo vuelven a abrir. Entonces estamos acá, presente como cada año, recordándolo y seguir luchando. Mi hermano no murió en vano, mi hermano murió luchando. Y nosotros, y nos enseñó a nosotros como familia a seguir en la lucha. Porque nosotros éramos unos pollos, él era el más chico, el menor de cuatro hermanos. Y nosotros no sabíamos de nada, no nos metíamos en nada. Mi hermano era el que andaba, a pesar de sus 14 años, yo creo que desde mucho antes. Mucho antes yo creo, porque iba al colegio y como dos o tres colegios lo echaron. Lo echaron porque él se manifestaba en el colegio, protestaba. Salían las manifestaciones que había en el Parque O'Higgi. Mi mamá lo pilló varias veces, mintiendo que él iba al colegio y se arrancaba. Y también participaba dentro de un grupo de cabros mayores que él. Le gustaba, era muy solidario, era muy trabajador. Yo creo que él, su mentalidad que tenía, porque nosotros éramos una familia demasiado humilde, muy pobre. Mi papá trabajaba en la feria. Él después dejó el colegio y empezó a ayudar a mi papá a vender. Mi papá vendía verduras, mi mamá flores. Y él se iba a la feria y le ayudaba. Salía a vender casa por casa, se hacía su moneda. Y también ayudaba a varios cabros dentro de la población, cosas que él le quedaba, él las regalaba. También visitó a varias personas que también estaban presas. Mi hermano también era un niño, pero muy le gustaba, también tenía su equipo que le gustaba el colo-colo. Iba al estadio, llevaba una tremenda bandera. Era la bandera más grande que se veía dentro del estadio y su burbucela. Cuando él llegaba, todos sabían que llegaba el Chaka, porque llegaba a la una de la mañana tocando la burbucela. Y con su bandera grande, así que no, era, le gustaba también mucho el volantín. También participó mucho con cabros dentro de la población. También le gustaba solidarizar con ellos. También iba a hacer flete, también se hizo un carro, me acuerdo, un carro de feria. Iba a hacer flete y llevaba a la señora a su casa. Así que no, fue un niño para su edad, 14 años. Bueno, yo creo que empezó como de los 8 años, ya empezó a tener conciencia de lo que estaba pasando. Así que estamos acá, 28 años que él lo asesinaron, pero estamos aquí presentes, no lo vamos a olvidar. Él me enseñó a mí a estar en esto y me gusta. Y aquí seguimos, a lo mejor yo trato de estar en toda, no puedo. También me tiene que trabajar desde su trabajo también, en el lugar donde esté. Uno puede aportar y así cambiar la conciencia de cada persona. Así que... ¡Silvajara! ¡Presente! ¡Luis Alberto Silvajara! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria final! ¡Siempre! Bueno, ahora les voy a presentar a un amiguito lindo. Luis Albert, Luis Alberto Silvajara Semilla, semilla de rebeldía Semilla, semilla de rebeldía Se crió, se crió en la villa Francia Y el chaqui, y el chaquita le decía ¡Ay, Luis Albert, Luis Alberto Silvajara! ¡Ay, cuando llega la hora! ¡Caramba! ¡Ay, de la justicia! ¡El niño acribillado! ¡Caramba! ¡Por la milicia! ¡Cuando llega la hora! ¡Caramba! ¡Ay, de la justicia! ¡Ay, por la milicia! ¡Ay, sí! ¡Caramba! ¡Ay, pobre familia! ¡Le quitaron un hijo, caramba y su alegría! ¡Le quitaron un hijo, caramba y su alegría! ¡Ay, niño joven popular! ¡Caramba y vamos a luchar! ¡Caramba y vamos a luchar! ¡Caramba y vamos a luchar! ¡Caramba y vamos a chatar! Gracias por ver el video.